Importantes avances ha logrado la Administración Distrital en la construcción del nuevo relleno sanitario para Buenaventura, debido a que el actual sitio de disposición final ya cumplió su ciclo vital. Hermine Narváez, directora técnica ambiental, indicó que ese sitio quedará ubicado en el kilómetro 25 y 26, en el Consejo Comunitario de Córdoba. El Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ya aprobó unos recursos para los estudios y diseños de este proyecto, manifestó la funcionaria. De acuerdo a datos entregados por la directora técnica ambiental, este relleno sanitario contará con las condiciones técnicas que exige el Decreto 8338 del 2015, a diferencia del antiguo botadero de basura, para garantizar su disposición adecuada de los residuos. Lo que sigue es la construcción de este relleno sanitario. Por ahora están trabajando en el actual sitio de disposición final, con una autorización de la CBC a través de las celdas transitorias, indicó la funcionaria del distrito.